muy buenos días amigos y amigas como se encuentran aquí está su amigo González la voz del rancho como siempre buscando la manera de hacerles videos de una y de otra y de diferentes maneras ahora andamos por acá en Ensenada en el lugar donde estoy ubicado ahorita es en Pórticos del Mar aquí en Pórticos Chapultepec se llama el lugar pero acá en este lado se llama Pórticos cerca de Suami Pórticos y que creen amigos que creen aquí en este lugar venden tacos de pescado riquísimos ay mamá que yo no fui riquísimos son los tacos que que barbaridad ahora sí como dijo Vicente Fernández volver volver y volver aquí donde venden tacos de pescado otra vez ya salió y no nomás de pescado hombre de caramión de camarón hombre riquísimos así es de que están cordialmente invitados a este lugar serán bien recibidos como siempre bien recibidos ya les digo si es de que yo fíjense amigos y amigas que yo he tenido el gusto como les he dicho de conocer a mis seguidores conocer a mis seguidoras como les digo ustedes me miran pero yo no los miro y cada que he venido por acá para irse nada he tenido el gusto y el honor de poder saludar a personas que me conocen en mi canal y ahora que tuve por aquí pues ya ven me conocieron unas personas muy amables lindas personas y me dio un gusto a Saso pero un gusto enorme de poderlos saludar de poder platicar con ellos así es de que amigos aquí andamos en el ensenado de la California Norte esperando que se encuentren bien todos ustedes allá mi gente de Estados Unidos mi gente del extranjero mi gente de aquí de México de Jalisco que se encuentren bien ese es mi mejor deseo para todos y todas como siempre así es de que este lugar aquí donde venden tacos de pescado al ratito van a ver se van a dar cuenta de la ubicación para que la gente cuando ande yo por aquí que me visite que quiera venir aquí a comer estos deliciosos tacos de pescado y de camarón no los traigo como no a ver quién dijo yo quién dijo yo a ver pues levante la mano y que diga yo yo los traigo en caso de que yo ande por aquí pues amigos los que vengan en el tiempo acá de que les guste venir acá después de las playas aquí desenada rumbo a la joya a la bofadora no se les olvide desviarse para acá este lugar que a continuación les voy a decir la ubicación donde está este lugar porque este lugar es único es único yo como les digo cuando vengo por acá siempre estingo de patadita y me echo mis tacos de pescado riquísimos sabrosos sabrosísimos así es de que como les digo es un gusto y un placer como siempre estar con ustedes y recuerden que cada que yo vengo para acá yo vengo con la intención también de conocer a personas que me siguen verdad patricia airada es de aquí de encenada o de tijuana ya no sé dónde pero ya sea de tijuana o encenada ya ve que está cerca los lugares y algunas personas que no les ha tocado saludarme pues aquí está la oportunidad aquí está la oportunidad de que vengan y y me saluden personalmente para conocerlos así es de que un saludo para mariscos y ellos este también para este para elia castro que son de ahí de la familia también que siempre es muy puntual en mi canal siempre me sigue y ellos porque andamos te llamé no me contestaste yo sé que estás demasiado ocupado demasiado ocupado y me llamaste está bien a mí y no te puede contestar pero espera pronto mi llamada espera porque siempre cada que vengo también visito a mi amigo marisco servilla de encenada es decir que también está a otro amigo ahí y ustedes pueden ir a visitar porque también al igual que estas personas son una chulada de personas bien carimáticas unas personas bien a todo dar que siempre lo reciben a uno con los brazos abiertos y con todo el gusto y el placer del mundo mariscos sencillos también la siente que cuando vengan visiten los porque venden los mariscos que hay mamá que yo no fui unas campechanas que nombre no se me olvida el día que me preparó una de esas mi amigo y ellos si es de que como le digo aquí estamos aquí estamos aquí con nuestros amigos aquí donde vengo yo siempre este a probar y a requete probar los tacos de pescado que haya me llegó un olor me llegó el olor ahorita que ay 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 de lo que ustedes no tienen idea como dicen por ahí yo me acuerdo cuando le digo en los vídeos que cuando yo no he tenido con que comprar antes que sobre yo para comprarme un taco ya sea de asado de robado lo que sea yo les decía se acuerdan que nomás pasaba ay olito sé que me echaba unos tacos pero de nariz dice un amigo como que de nariz pero que sí es así es amigos y amigas pues aquí andamos aquí andamos aquí andamos como siempre ya esté tranquilitos a gusto bien relajaditos aquí en este lugar que es muy bonito bello bello el hogar de aquí de 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 ensenada así es muy bien este permítame un momento y 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 también este y y y y y y y ¿Cómo la ven? Si me digo que no estoy bien agradecido con mi gente que me sigue, ¿por qué creer que les digo que ustedes son personas de buen corazón, suscriptores de buen corazón, que son generosos y aquí miren, ay mamá pues bueno pues vamos a darle que él no le dio ya ay gracias, muchas gracias ¿Cómo le gustan? Pues este, no pues este ah, pues ahorita vamos a ponerle limones, primero le ponemos este, bayoneta ah, ok, ¿le ponen mayonesas? si, andeme, ya mucho de a poquito yo no lo puedo decir, ahí yo le digo eh ahí está ay, ahí está mira nomás, tres tacones no, no, eso es para empezar ay mamá que yo no fui ahora le voy a poner el tomatito miren señores amigos, este miren los tacos, como están de preparado se le pone su mayonesa enseguida ya se le pone la verdura al gusto si, aquí miren aquí estamos, miren nada más miren nada más los tacos de pescado que me acaban de invitar aquí mi amigo aquí un suscriptor y una suscriptora miren nada más que chulada pues déjenlos preparo ¿qué le ponemos? ah, pues sí, lo que sigue ándale cebollita morada ándale cebollita morada a ver, déjale pongo aquí para que se vea cebollita morada ay, perdón, déjale voy a ¿cómo le gusta? así mero a ver así mero así mero se acordó de la así mero así mero ándale ya me la está poniendo miren aquí mi amigo la verdurita de todo un poquito de todo un poquito déjalo para acá para que se vea ahí está miren lo que me acaba de poner mi amigo aquí ay, cebolla moradita mmm, descremada amigos limoncito ah, sí, limón también amigo sale ahí está ¿te gusta mucho el limón? pues más o menos ándale un trocito acá da uno, gracias qué rico ay, ay, ay no, pues aquí lo está preparando él, miren esta es la persona que van a visitar cuando venga sí, la salsita mi amigo de la roja por favor ay, ay, ay más abajo hay lodo pues de una vez que se prende el rancho el cerro digo un poquito ahí está poquito un poquito menos al otro porque eso sí está de respeto pero sabe riquísima ahí está ándale ahí está qué hubo pues ahora pues a saborearlos a saborearlos a saborearlos así está bien ¿dónde va la chiva? ahí sí ¿qué es? no, no, no esta sova esta sova la pueden tomar hasta los diabéticos ese creo que su señora la chiva la chiva es la chiva la chiva para que vean que si lo vemos a todos lo vemos a todos a todos lo vemos para que para que para que para que le presuman la chiva ándale y de una vez para y fíjese que mi esposa usa mucho ese refresco sí usa mucho buenísimo bueno vamos ya está caminaste qué barbaridad buenísimo rico 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 oye no dejamos el polvo el taco ay de veras a ver un poquito tiene de mucho le damos mucho espérale he probado los tacos en varios lugares con el respeto que se merecen pero estos tacos tienen un sabor ay mamá que yo no fui no se lo deben de perder no se lo deben de perder así es de que por favor vengan vengan y visítenme aquí mis amigos ya les dijeron el lugar el pelícano el pelícano el pórtico el pórtico está el mar el pórtico en youtube en la 1 y pero nos Es hora de quitarme el bozal, para que lo conozcan. Para que sepan de dónde vienen estos ricos tacos de pescado. Vienen a dónde, amigo, vienen. De tacos en pelícano. Así como el amigo, pues, están invitados. Vamos a ver. Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¿Qué le parece si traigo el mero para acá? ¿Por qué le encantan los caminos de pescado? ¿Vale? ¿A dónde está, viejones? ¿Ya ves? Toda la familia ¿Cómo se dice? Hace rato, broche de oro ¿Quieres que me ayudan? Gracias, con eso tenemos Un sabor Un sabor que tiene Por dentro Está riquísimo No tengo palabras La señora del rancho Ándale La señora del rancho Ya dijeron Tienes un nieto también que ya lo vemos ¡Ah, Liguas! ¡Ahí está Liguas también! Y el bicho Ándale el bicho ¡Ya ves el bicho! ¡También el bicho! ¡Ahí está! Y también le manda mucha luz También a la señora del rancho La vida del rancho Y al marco Y al marco Hay una música ahí de ustedes también ¡Sí! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No sé si es que ya me acabamos ¿Vamos a verlo? ¡Vamos a volar! ¡Ah, el buen primero que empezó! ¡Alto! ¡Fue el prío de siempre! ¡Era un bien animático! ¡Era un bien! ¡Hue el patrón! ¡Hue el patrón! ¡Uy! ¡Cosegada que sate! ¡Yo no puedo hacer un rato! ¡Hue el patrón! ¡Hue el patrón! ¡Hue el patrón! ¡Fue el patrón! ¡Fue el patrón! ¡Hue el patrón! ¡Hue el patrón! Oh, canta, canta, hermosísimo No me deleito y saboreo las canciones cuando él canta No tiene ni idea No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Adiós!